Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mi es un castigo Ver que no se de cuenta Se supone que esto no pasara Pero llegan las ganas Y dime quien las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no deseala Es que el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no deseala No sabes como te pienso Pienso, pienso, pienso Me amas No hice todo para olvidarme de ti Peñé con mi mente y no lo conseguí Si algo tienes que me amas Es que el color de sus ojos Su pelo, su pelo, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no deseala Ya no puedo disimular Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo No puede pasar algo especial Se supone Spacey déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando que muertas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Hace sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama No quiero más drama